Bueno, voy a continuar la clase 1 porque se me cerró la computadora porque tenía un exceso de clases impresas. Tuve que ahorrar algunas para continuar esta clase 1-2, como van a estar enunciadas. En realidad ya había más o menos redondeado el tema de lo que significa la constelación primera. Un orden cultural donde la totalidad de las obras de arte que constituyen el momento material de una cultura y junto también a la construcción ideológica a nivel del sentido que forma parte también de una producción estética tal como la literatura, la poesía y muchas otras expresiones. Esto sería entonces el orden dado. Nos van a ocupar unas clases. La segunda constelación es cuando todo un conjunto de sujetos que puede constituir un pueblo oprimido, pero pongamos, piensen ustedes, los indígenas después de la conquista de América tenían toda una gran cultura y el choque de la conquista destruyó esa cultura materialmente. Liquidó las pirámides, la pirámide mayor, que era una gran obra arquitectónica, que era una gran obra arquitectónica, fue usado el material para hacer la catedral. Otra obra estética, que era en realidad artística, y se usaron los mismos materiales. Puede decir que ahí hubo una crítica por parte del español de una cultura dominada. Pero hay veces que ocurre lo contrario. Un pueblo dominado toma conciencia de sí mismo y lucha contra el dominador. Entonces niega la estética vigente afirmando después la próxima. Entonces hay un momento de la crítica estética. La crítica estética de paso puede hacerse también en el sistema uno, o es decir, la primera constelación. El mismo Benjamin habla de que hay la reflexión, de la reflexión reflexionante. Lo toma de Fichte. Yo puedo pensar algo, pero a su vez pensar lo que estoy pensando y luego a su vez pensar críticamente lo que estoy pensando. Y por eso la tesis doctoral de Walter Benjamin en Berlín para ser doctor y que no fue aprobada, porque los profesores ni entendieron lo que hablaba Benjamin, dice. Si una obra de arte no tiene una crítica válida, en realidad todavía no se ha concluido, porque es la gran crítica válida la que permite entender una obra de arte. Y si no hay crítica, porque no hay gente especializada en saber hacerlo, la obra no logra su culminación. Pero eso sería una reflexión del artista cuando construye, que tiene la reflexión del pueblo sobre ella, pero ahora una reflexión crítica que puede mostrar la significación de esa obra o simplemente la desvaloriza completamente y la niega para aniquilarla y también es terminar con la obra. El segundo momento es importante porque tenemos que preguntarnos de dónde parte, qué es lo que critica, por qué esa negatividad, esa destrucción de alguna manera o deconstrucción, diría Derrida. En la política, ese proceso revolucionario, por ejemplo, Hidalgo, se levanta en el Virreinato de Nueva España, pero como un miembro que no está de acuerdo que esa comunidad sea una colonia española. Y entonces, desde lo mexicano, previo a la invasión y tomando conciencia de sí mismo, comienza una crítica. Pues ahí hay una cantidad de temas importantes también en la estética. ¿Por qué un artista critica al arte vigente y desde dónde lo hace? Y entonces tenemos que preguntarnos sobre el autor de la crítica ante el sistema. Y eso es todo un constelación. A tal punto que al comienzo de la filosofía de la liberación, uníamos sin advertirlo la segunda constelación con la tercera. Decíamos, hay un sistema vigente y hay una negación del sistema y construcción de uno nuevo. Y veíamos un nuevo sistema. Claro, había dos sistemas. Entonces había dos momentos. Pero nos olvidábamos que para poder haber un nuevo sistema que de alguna manera supere al primero, que lo destruye en parte, pero que lo conserve por otra. Y ahí hay todo un concepto muy alemán que se llama Aufhebung. Es tomar algo desde abajo y subirlo arriba, Aufhebung. Es la palabra castellana subsunción, subsume. Sub, lo de abajo, lo agarra y lo sube como asunción, subsunción. Es tomar abajo y subirlo. Pero el nuevo sistema no es completamente nuevo. Toma muchos elementos del antiguo, pero destruye otros que le impiden justamente construir el nuevo sistema. No es una pura negación. Es como, por ejemplo, si me permito un ejemplo vulgar, el pan. Yo puedo comer un pedazo de pan. Destruyo el pan. Desapareció el pan, lo mastico y ahora está en mi estómago. Pero el pan se hace alimento y se hace en mi cuerpo. Hay como una incorporación del pan, una subsunción. Negué al pan como pan, pero ahora es mi cuerpo. Y de un modo inferior, si cabe, la entidad del pan, ahora es mi cuerpo. Es una entidad algo superior, porque yo soy un organismo consciente y demás. Que el pan ha formado parte ahora de mi ser. Lo he negado como pan, lo he asumido en mi ser. Y en cierta manera lo he subido. Subsunción. Aufhebung. Y esto es un concepto hegeliano muy fuerte y que Marx va a usar mucho. En el sentido de que la vida del obrero va a ser subsumida por el capital. Y va a ser transformada como valor de cambio y ganancia. Es un concepto metafísico. Bueno, esto va a ser todo el tema de la segunda constelación de la estética. ¿De dónde surge la nueva estética? ¿Por qué surge? ¿Qué es lo que niega? Y en cierta manera, el carácter destructivo de este acto. Que Derrida le llama deconstructivo, porque no lo capta como Benjamin, ni el significado que yo le voy a dar. Pero es como una deconstrucción. Y esta palabra está bien dicha para que no piensa que es una pura destrucción. No, es un tomar aquello y asumirlo. La nueva totalidad tendrá algo de la antigua totalidad, pero tendrá algo que le dará el actor que fue negado en la primera constelación. Y como fue negado, era como nada de la primera constelación. Y de la nada, de la nueva constelación, aquel que guardaba exterioridad, deconstruye o destruye la totalidad y construye una nueva totalidad. Pero la nueva totalidad no es absolutamente nueva. No es el paso de la potencia al acto, que sería lo mismo, pero realizado. No, no. Es como, no el crecimiento de una planta donde todo es homogéneo con la planta y va creciendo. No, hay como un injerto que viene de afuera y entonces el injerto no estaba en la planta, vino de afuera. Pero sin embargo ahora es vitalizado por la planta antigua y da un fruto más complejo. Porque ahora ese fruto no es de la planta, pero tampoco es de lo que venía de afuera, sino algo nuevo. Es analógico. No es ni idéntico ni diferente, sino distinto. Pero le explicaré la lógica de ese proceso. Hay entonces un segundo momento de crítica destructiva. Y asuntiva de lo mejor del antiguo sistema. Y después de haber construido el sistema como en la política hace Hidalgo, que destruye la nueva España y el bisreinato y los oidores y todo. Y tiene que empezar a construir un nuevo sistema, o Washington en Estados Unidos o en la Revolución Francesa, en la política. En la estética es, por ejemplo, un Picasso, de nuevo, por dar un ejemplo, que deconstruye el arte tradicional más realista. Aunque nunca fue realista, ya lo veremos cómo. Aún el arte realista no es tan realista que digamos. Pero intenta hacerlo y no puede, porque en el fondo es siempre creación humana nueva. Pero propone algo no comprensible para la anterior etapa. Y rompe el esquema, diríamos así, las normas de la antigua pintura. Y entonces presenta formas y colores de una manera no usual. Y esto entonces abre una cantidad de posibilidades para empezar a construir una pintura sobre nuevas bases. Cuando uno ve Pernica, la destrucción de ese pueblo español, bombardeado por Hitler, que usó la revolución franquista en España contra los republicanos como un antecedente de lo que él quería hacer en la Segunda Guerra Mundial, fue una práctica y destruyó un pueblito. Y entonces Picasso hizo un cuadro extraordinario, un caballo que está como desesperado. El caballo es la fuerza patriarcalista, como el toro vital. Pero está gimiendo en la muerte casi. Y entonces en el cubismo, donde no hay realismo, se expresa la destrucción. Es una nueva forma creativa del arte pictórico. Pero también en la Bauhaus construyen ahora nuevas casas de otro tipo. Y en México el neocolonial retoma la colonial, pero lo recrea en pleno siglo XX. Y entonces son momentos creativos nuevos, culturales, claro, pero donde la belleza se concibe de otra manera. Y de ahí entonces que son etapas distintas del arte. La tercera etapa es la propiamente artística, porque es la creativa, es la novedad, es el genio también de un pueblo que sabe encontrar nuevas maneras de expresar la belleza en una nueva etapa histórica. Por eso el arte se hace comunitario del pueblo, pero también de escuelas, pero también en la política y en la psicología y en todos los órdenes de la vida. En el tema del género hay una manera distinta de concebir la mujer y el varón. Y la economía pasa a otras etapas y entonces el arte indica una nueva vigencia de la belleza con otra expresión. Y esta tercera constelación es la más difícil y la más artística. Más difícil porque acá ahora hay que crear lo nuevo. No significa de perfeccionar lo ya dado, sino de animarse realmente a cambiar las formas de lo establecido por lo novedoso. Y entonces el arte también es una posibilidad de la protesta. De la protesta del ser humano ante muchos órdenes caducos que el arte expresa y que expresa el nuevo tipo de belleza con nueva manera de expresarlo, la nueva época y la protesta contra el antiguo orden. Y entonces el artista está muy ligado a la transformación histórica de los pueblos. Este es el momento crítico, pero crítico positivo, porque ahora hay que crear arte, o es decir, dar nuevo estilo. Cuando uno ve los autos antiguos del 1900, era una especie de carruaje de a caballos que le habían sacado los caballos y le ponían un motor, pero seguía siendo el carruaje. No era todavía un auto que ya no contaba con los caballos, sino que en cierta manera había que suponerlo un poco y se reemplazaba por un motor, hasta que el auto poco a poco va adquiriendo la forma nueva de un medio de comunicación que no necesitaba al caballo. Pero entonces surgen los autos más estilizados. Claro, llega un punto en que se llama el styling, que es una excesiva ostentación de forma inútil. Y entonces, en vez de ser bello, se transforma en el kitsch, que significa un abultar innecesariamente la forma bella. Pero veremos qué es lo bello y por qué se producen todas esas variaciones. Tres etapas o tres momentos o tres constelaciones. La tercera, para mí, es la que se llama de liberación. Es una estética de la liberación que da más importancia a la tercera constelación. Porque la primera es la estable, es la clásica, la dada. La segunda, la destructiva, es el momento anarquista, diríamos así. El momento de negación. Que es necesario e inevitable. No puede surgir lo nuevo sin que de alguna manera muera lo antiguo, pero deje su herencia. La vida exige ese proceso. Pero es en la tercera en que se liberan las potencias creadoras del ser humano para producir un nuevo orden. Pero todo orden tiene su tiempo. Y por calificarlo de una manera muy abstracta, diría yo, tiene diacrónicamente tres momentos a su vez. Un momento de mayor creatividad. Y es el momento de los genios que son individuos singulares que expresan el momento histórico de un pueblo. Kant habla del genio artístico. El genio artístico no surge solo, surge desde un pueblo. Y también lo que Kant dice que el gusto, pues no tiene principios. No, tiene principios. Todo gusto es de un pueblo. Y el gran artista toma ese gusto y ese hábito de ese pueblo y le agrega algo nuevo en coherencia con su tradición. Y cuando más coherencia tenga y más novedoso se presente, es más genial lo que hacen. Pero lo que se llama inspiración, muchas veces, es descubrir en el propio pueblo, ya dado, aquello que ahora él debe potenciar y mostrar más desarrollado. No es tanto la fantasía, sino la fantasía que descubre en el pueblo nuevos elementos. Yo siempre voy a dar como ejemplo, aunque sea eurocéntrico, el caso de Beethoven. Beethoven, un gran músico, que llegó a la paradoja de ser gran músico y se quedó sordo. Y al fin de su vida tenía una especie de corneta para escuchar. Y era trágico que un gran músico se quedara sordo. Pero si hay una gran obra de Beethoven mundial en la novena sinfonía. Y en la novena sinfonía culmina con el canto de Schiller a la alegría. Pero Beethoven descubrió esa tonalidad y se inspiró en los campesinos que estaban bailando junto al río Rhin, la fiesta de la vendimia, de la cosecha de la vid para hacer el vino. Y era una gran fiesta y entonces él tomó el ritmo y la forma y la alegría de una experiencia popular. No la tomó de la ópera de la gente que va con orbata, muñeco y en esa época sombreros cilíndricos. No, no, lo tomó del pueblo. Es el pueblo el creador del nuevo arte. Y los llamados genios surgen desde el pueblo y realizan lo que el pueblo va sugiriendo. Ya veremos esos temas. Pero entonces ese momento creativo es lo más estético o artístico y es lo que yo llamo liberación. Es la liberación de la potencia creadora de la nueva belleza. La belleza de su arte todavía pervive el arte antes de la conquista que ha evolucionado y que podría seguir evolucionando con gran originalidad. Cuando uno escucha una quena de un indígena inca boliviano o quechua o aymara, es una belleza profunda esa música en medio del silencio de montañas. Las más grandes de América, con una ciudad como La Paz a 4000 metros de altura, rodeado de picos de 6000 metros con nieve todo el año, hasta hace poco. Y ahora ya perdiéndola por la crisis ecológica. Escuchar una quena allí tiene una belleza espléndida que hay que saber desarrollar. Son entonces tres grandes constelaciones. Empezaremos por la primera para mostrar cómo funciona un sistema histórico, cultural de belleza. Veremos después cómo detiene en el segundo momento. Yo decía, pero la creación de la tercera constelación comienza por una etapa de gran creatividad, pero luego se estabiliza. Llega como a una meseta y ya se hace habitual. Y ese momento es en donde ya la creatividad de la tercera constelación empieza a transformar de nuevo en una primera constelación para un momento futuro. Y después es la decadencia. Entonces, la tercera constelación empieza por un ascenso de creatividad y es el gran momento de la historia del arte. Grandes momentos. Luego se estabiliza siglos. En donde ya se repite lo adquirido y el pueblo ya sabe lo que es la belleza y la repite. La perfecciona en muchos elementos, pero estables. Y al final, como diría Niklas Luhmann, L-U-H, Luhmann, el sistema autopoyético, o es decir, el sistema que autoproduce el sistema, se aquieta y ya no logra superar las interpelaciones del entorno de otro sistema. Y entonces se cierra sobre sí y se vuelve conservador. Y mira el pasado, pero ya no tiene futuro. Es la decadencia que exige una segunda constelación futura para negar aquello que fue creativo, que llegó a una etapa clásica e inevitablemente irá a una decadencia. Y durará siglos, no tan poco. La edad media empezó lentamente a ser más creativa el siglo IX, X, del arte romántico, romano, románico, hasta crear el gótico en la arquitectura espléndido. Pero después ya empezó su decadencia y apareció la arquitectura renacentista, que después también será superada a su vez. O es decir, es una historia. Y tomar una etapa como universal es falsa. Y tomar una cultura en su estilo de belleza como universal es falsa. Ah, entonces vamos a ser escépticos y decir, no hay en realidad belleza porque hay muchas bellezas. No, la ecuación es muy distinta y exige una metodología lógica distinta que lo va a dar la analogía. Y ahí iremos viendo toda la temática. Yo creo en la mundialidad de la belleza. No dije universalidad porque creo en la pluriversidad. Mundialidad. Mundialidad. Claro, podría yo decir una universalidad analógica, pero es contra la historia. No soy escéptico, creo en la razón. Y una razón para toda la humanidad. Pero cuidado, eso se vive en cada cultura de otra manera. Y hay que respetar las distintas maneras como se da. Por lo tanto, hay que también respetar los distintos concepciones de la belleza y construcción artística de los sistemas estéticos. He hablado ya como una hora y media suficiente para la primera clase. Siempre que hablemos, vamos a hablar primero de la primera constelación, segunda y tercera. Y así haremos un curso completo que puede después aplicarse para distintas épocas históricas. O es decir, esto se hace una especie de la filosofía, de la historia, del arte y de la estética. Hasta nuestra segunda clase, el jueves. Hasta luego.